A ella le gusta el barrio y a mí también, le gusta lo sencillo y a mí también, le gusta estar en el mar y a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Me recuerda a mi Borinque, bella, bella, bella. Me recuerda a los domingos en el bote en Palomino, escuchando a Daddy Yankee pa' los tiempos barrio fino, bebiendo gasolina, bajando pa' Carolina, con el bate encendido y no soy de Adiel Molina. Me recuerda mucho a mi Amelita, a Barrio Orero, Santurce y Playita, le gusta el calentón y no se deja la gaya, si fueras boricua, tú serías de bahía.